Reflexiones desde el Consejo Yo quisiera decir que todos y todas tenemos que tener como esa conciencia muy clara de que somos titulares de derecho y que tenemos las herramientas en el sistema judicial para exigir cuando se vulneran nuestros derechos y que siempre habrá un juez, una jueza que esté para escucharnos y para estudiar y analizar nuestro caso y defender nuestros derechos. A 13 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la magistrada María Dolores Higareda explica cómo ha evolucionado la impartición de justicia en México y la conciencia colectiva para entender que son nuestros derechos y no una dádiva de la autoridad. Reflexiones desde el Consejo